Y en este año el gobierno ha ejecutado obras importantes para el desarrollo de Cuenca, capital de la provincia de la Azuay. Sectores como la educación, la salud, la movilidad y la seguridad se han fortalecido durante este tiempo. El tranvía de Cuenca se movió por primera vez. La obra forma parte del aporte del gobierno nacional para mejorar la movilidad e impulsar el desarrollo económico a través del turismo en la capital Azuaya. El costo es de 232 millones de dólares y son 14 máquinas las que llegarán hasta fines de año. Este próximo 3 de noviembre el presidente Rafael Correa pondrá en funcionamiento otros vehículos. En el ámbito educativo los habitantes de las zonas rurales y urbanas del Atenas del Ecuador han recibido beneficios con la construcción de nuevas escuelas del milenio. Recientemente el primer mandatario inauguró el centro educativo de la parroquia Victoria de Portete que reagrupa a tres escuelas de la zona y tuvo un costo de 6.8 millones de dólares con su respectivo equipamiento. Actualmente en Cuenca se construyen otras unidades educativas con las mismas características. En temas de salud los habitantes de Molleturo cuentan con un moderno centro de salud tipo B que se suma al de la localidad de San Gabriel de Chaucha en el Cantón Cuenca. La obra y su equipamiento tuvieron un costo de 2.8 millones de dólares. Y los deportistas de la capital Azuaya ahora tienen un centro de alto rendimiento para potenciar sus habilidades en las diferentes disciplinas deportivas. Con una inversión de 12 millones de dólares el complejo ha permitido que los deportistas ecuatorianos logren éxito en la participación de los últimos Juegos Panamericanos. En temas de turismo la cartera de Estado continúa con los programas de promoción nacional e internacional de Cuenca como uno de los principales destinos turísticos del Ecuador. V. Lóno Fregama Noticias.